bueno por aquí mi amiga me va a vender un celular, amiga que teléfono tiene? dependiendo tengo samsung, maway, xiaomi, ah ya a ver por aquí están cuanto vale? cual celular en específico? yo quiero un teléfono pero que venga con su número, no se puede? no, no se puede, porque el trabajo es profesional ya menos de que sea si puede copizar algún teléfono, o de pronto el instagram ahí la cuenta? no, tampoco por qué? está casada? no, no está casada? si, ah está casada? que bien la felicita, pero se la ve feliz, las mujeres casadas no se la ve feliz? ah ya, usted si es 100% feliz? claro que sí, como es su nombre? Adriana, como? Adriana, bueno nosotros hemos pasado por aquí nos hemos quedado impresionados de ver a una chica bonita y joven y que es una chica que le gusta trabajar y usted de donde es? de venezuela, ah venezolana si usted, ah ya, oye y que tengo una curiosidad, que dice su tatuaje? Barbie, Barbie, que así le dicen a usted? mi abuela me decía así, ah le decían Barbie, por qué? ¿tienes flaquita qué? cuerpo de Barbie? es una modelaje en venezuela, ah modelaje, a ver déjeme verla si es verdad porque es modelo pues mi amiga, a ver, por qué? no, pero se la ve bien, ah ya, y como así se apartó del modelaje? ah ya, no, pero usted es guapa, una vueltita, por qué? no, no, no se la ve mal, no se la ve mal, se la ve muy bien, se la ve muy bien bueno y si le dan un trabajo aquí de impulsadora, no lo acepto qué tipo de impulsadora es? ah si, impulsadora es como que ande en la calle, modelando, de alguna marca, claro pues una empresa, usted se acepta su trabajo pero qué empresa es? qué tipo de empresa es? bueno yo digo por si acaso alguien la quiera contactar a usted, una empresa o un almacén que la quiera contratar, ahí la pueden buscar en la página, que la van a ver muchos seguidores cómo la pueden encontrar a usted en Facebook? o en Instagram? en Instagram, adrinairet, arroba adrinairet, idet? adrinairet, adrinairet, con n, terminante o cualquier cosa le pueden mandar un mensaje por ahí? ya, ah ya, pero usted aquí está fijo o se va a otro lado? estoy fijo, fijo, se va a quedar el lado? si que este negocio es familiar que es? cómo? este negocio es familiar o es de alguien que no conoce? no, mi jefe es ecuatoriana ah ya, chévere, bueno mi amiga, mandale un saludo a la cámara, mandale un saludo a la cámara, ahí ve mi amiga este, Adriana que se llama? Adriana, mi amiga, vende celulares, dónde está ubicado esto? en la bahía, al frente del centro comercial vale como? ah ya, bueno, por aquí vamos a regresar de nuevo, chao